Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, iniciamos una semana más con ustedes y nosotros con muy buena actitud, nosotros con mucha algarabía. Público querido, bienvenidos a este subprograma de MBM Deportes, hoy lunes de Guerreros de Oaxaca. Ya saben que yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Nayeli Ortiz. Bueno, pues igualmente espero que este fin de semana haya sido espectacular para ti y toda tu hermosa familia. Y bueno, pues yo, servidor Gustavo Gutiérrez, más que listo para darle toda la información. Este fin de semana, bastante actividad deportiva, así es que no se pierde ese gran programa de MBM Deportes. Así es que, ¿qué les parece si antes de arrancar con toda la información? Tenemos lucha libre, tenemos ciclismo, tenemos Guerreros de Oaxaca, excelente información. Home Run Derby en la capital mexicana. Todo esto lo vamos a comentar hoy en ese gran programa de lunes de Guerreros de Oaxaca. Pero rápidamente, vámonos a lo que es nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido. Los invito a que nos hagan alguna llamada, denos algún saludo al teléfono del estudio, que es el 205-6300. De igual forma, nos pueden comentar en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes. Si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MBM. Yo también aparezco como Nayeli MBM. También nos pueden encontrar como arroba MBM Deportes y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda nuestra programación en cualquier parte de la República. Así es que no hay ningún pretexto. De igual manera, pues nuestras repeticiones son a las 12 y media, si no le dio tiempo de vernos en estos momentos en vivo. Y al siguiente día estamos bien tempranito con toda la información deportiva. A las 7 de la mañana, Gustavo, ¿cómo ves? No hay pretexto para dejar de ver este gran programa, Nayeli, así es que agárrense porque vamos con todo, porque hay bastante información deportiva de este fin de semana. Así es que, Nayeli, vámonos a nuestra formación. Tienes toda la razón, Gustavo. Ya estamos muy ansiosos por saber qué fue lo que pasó este fin de semana y darle a conocida a usted todo lo que sucedió. Es correcto. ¿De acuerdo? Y pues fíjate que el domingo se llevó a cabo con mucho éxito la carrera ciclista, pues celebrando el Día del Padre. Vamos a ver cómo les fue. Con la participación de más de 60 pedalistas, se realizó la carrera ciclista del Día del Padre, la cual fue organizada por la Dirección de Atención al Deporte Municipal. La competencia se corrió el domingo a un punto de las 9 de la mañana, teniendo como salida y meta la calle de Morelos a la altura de la Plaza de la Danza. El banderazo de salida estuvo a cargo de Leandro Hernández, secretario de Desarrollo Humano del municipio, así como Antonio Reyes, secretario particular de Javier Villacaña. La competencia constó de un circuito de 6 kilómetros por las principales calles de la ciudad, en donde todos los pedalistas dieron alrededor de 10 vueltas. Finalmente, el ganador fue Omar Martínez, del equipo Hermanos Correa, quien entró en solitario a la meta para coronarse campeón absoluto de la clásica del Día del Padre. Al término de la competencia ciclista, los organizadores premiaron con dinero en efectivo a los circuitos que ocuparon los primeros lugares en cada categoría. Para MVM Deportes, Jair Toledo. Pues yo, como ves, Gustavo, que excelente participación fue la que se convocó, bueno, hubo muchas convocas, convocaron mucho, perdón, pero pues bueno, hubo una excelente participación. Este domingo, en la Plaza de la Danza, fue donde se dio el banderazo, y pues bueno, aproximadamente estos padres de familia, o papacitos, como les querramos llamar, pues bueno, aproximadamente dieron 10 vueltas. Es correcto. 10 vueltas aproximadamente. Fíjate que, Nayel, lo rescatable de toda esta carrera es que, si has de recordar, el día sábado, pues amaneció con el chipichip. Sí. Estuvo un día todo nublado, pues la gente de cierta manera un poquito, pues se quejó del sabadito, por la lluvia no dejó hacer algunas actividades, pero lo rescatable es que el día domingo, pues ya amaneció un poquito nublado, pero no llovió, y dejó de desarrollar esta gran carrera. Ya escucharon ustedes los ganadores, el premio fue en efectivo como tal cual, como nos habían comentado aquí al señor Sánchez, que estuvo presente aquí en el programa. Así es, Gustavo. Y pues bueno, haciendo un paréntesis muy chiquitito, pues ¿qué crees que ahorita está viviéndose la Copa América, precisamente en Chile, que Chile está jugando contra México? Sí, sí, me viene. ¿Y qué creen, señoras y señores? Ojalá que logremos pasar este empate, porque hasta el momento llevamos un empate, uno a uno. Uno a uno. Contra Chile. Así es que pues mandamos nuestra mejor energía para que... Las mejores vibras. Exactamente. ¿Cómo debe ser? A ver, Gustavo, ¿cuál es la siguiente nota? Resulta ser que, hablando de fines de semana deportivos, el día domingo hubo una lucha libre muy buena, en punto a las 5 de la tarde, pero vamos a ver de qué se trató esta función de lucha libre. Acompáñenos a esta información. En una espectacular función de lucha libre, la capital oaxaqueña pudo disfrutar de una pelea de campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre. La arena Pepe Cisneros, en un lleno total, disfrutó de una gran pelea, donde al final se impuso la técnica de Dragon Lee, quien terminó reteniendo su título de campeón ligero, al derrotar en tres caídas al nipón Kamaitachi. Así que después de haberle quitado la tapa, ahora le quitó la oportunidad de quedarse con el campeonato. En la lucha semiestelar, los rudos comandados por el oaxaqueño Tony Cisneros, dieron cuenta de fuego, luz clarita y hombre bala junior, en una lucha con mucha sangre, donde los gladiadores se valieron de todo para llegar al triunfo. Y en lo que fue la lucha especial, la demencia dorada gana por descalificación a zombie, arcanos y super comando, en un duelo donde al final se caldearon los ánimos y se pidió la revancha para dentro de un par de semanas. En lo que por cierto nos comentó Tony Cisneros, será una lucha imperdible, con estrellas del pancracio como lo son L.A. Park y Dr. Wagner Jr. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Ay, me da muchísima pena, pero también te voy a interrumpir! Pues fíjate que llevamos ahorita dos goles adelante de qué Chile. 2-1. 2-1. ¡Está merecido un gozo, señor! ¡Yeah! Un gol de Bozo y otro de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Ahí están los dos mexicanos que ya no tenemos. Oye, no, no escuchemos aplausos, hombre. A ver, por favor, Coro, Víctor, un aplauso. ¿No? ¿De plano? A noni. ¿No? ¿No van a aplaudir? ¡Ay, qué groseros! Bueno, nosotros sí aplaudimos. Claro, seguro. Bueno, yo me ya me emocioné y ya aplaudí. Dos goles por uno ganando nuestra selección mexicana. Enhorabuena, pues, continuemos pues haciendo muchos más goles todavía porque ya escuchábamos desde los once pasos que son los miércoles, pues ni Alfredito ni el amigo Jair Toledo, que son tanto nuestro productor como nuestro reportero especial de deportes, pues no apostaron por la selección, ¿eh? Como que comentaban de que sí, que no, estrones y jalones y demás. Pero mira, luego se llevaron unas sorpresas y afortunadamente aquí está el resultado. Dos selecciones diferentes. Ojalá que vayamos aventajando con el transcurso del partido. Y pues bueno, fíjate que te tengo que comentar que con una gran convivencia se vivió precisamente este fin de semana el torneo por la libertad de expresión. Vamos a ver cómo les fue. La cancha conocida como Bajo el Puente, ubicada en San Jacinto a Milpas, fue la sede del sexto torneo consecutivo del Día de la Libertad de Expresión. Dicha justa reunió a periodistas y fotorreporteros de todos los medios de comunicación que se ubican en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Dicha convivencia fue organizada por la Unión de Periodistas de la Información Deportiva del Estado de Oaxaca, que preside Víctor Hugo Villanueva y que año con año busca congregar a los profesionales de la prensa con el único fin de convivir y celebrar en su día. En el primer partido, los cruñistas de la Información Deportiva fueron derrotados por el equipo de comunicación social del municipio de Oaxaca de Juárez. Mientras tanto, en el segundo partido, el combinado policíaco se despachó a televisivos y radiales. Las féminas saltaron a la cancha para que el conjunto conocido como Las Divas enfrentara a Repoclick, que finalmente ganaría por tres goles a uno. La final fue disputada y ganada por el municipio de Oaxaca de Juárez al anotarle cinco goles por cero. Finalmente, hubo un convivio para celebrar el día. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias! A nuestro compañero Jair Toledo, que también estuvo presente. En serio, lo hubiéramos invitado a quien nos contara cómo estuvo la cosa ahí. Pese a la lluviecita que estuvo ese sábado. Sí, es lo que comentas, es lo que habíamos comentado al principio. Al final de cuentas, pues cayó el chipichipi muy sabroso, ustedes se dieron cuenta, todavía estaba chispeando. Qué bueno que todo se realizó sin ninguna lesión ni nada, porque es un riesgo cuando tú practicas un deporte o juegas un deporte bajo la lluvia, pero qué bueno que hubo saldos blancos y lo más importante, la convivencia y la diversión. Así es, Gustavo. ¿Pero qué te parece si continuamos con nuestra siguiente información? Claro que sí, vean mis ojitos cómo brillan, porque es una información del Rey de los Deportes, la Copa Telmex. Ya hay finalistas y vamos a ver de quién se trata. Vamos al béisbol, acompáñanos. El estado de Oaxaca ya tiene representante para el nacional del torneo de béisbol juvenil denominado Telmex Adrián González. El pasado domingo se jugaron semifinales y la final del torneo categoría 14-15 años en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harp Elú. Los encuentros comenzaron desde las 9 de la mañana y en buenos juegos de pelota la Liga Yesid del Espinal Oaxaca se impuso a la novena de la Salle y en la otra llave la Liga Monte Albán derrotó al equipo de Miahuatlán. De esta manera quedaba lista la final que otorgaba el pase al nacional que se realizará en Querétaro del 28 de junio al 5 de julio. En un encuentro muy cerrado y de mucha adrenalina el representativo del Espinal vence por score de 9 carreras a 8 a la Liga de Monte Albán. La Liga Yesid tendrá la oportunidad de jugar este torneo a nivel nacional el cual es impulsado por el titán Adrián González en lo que ya es su segunda edición informó para MVM Deportes Pablo Vázquez. Después de haberse suspendido las actividades de Redros Deportes y has de recordar esa información hace algunos 15 días pero bueno ya se retoma una vez más y ya hay el finalista que estará precisamente en próximos días allá en Querétaro donde será la gran final de la Copa Telmex Adrián González que Adrián González es el jugador de las grandes ligas y nada más y nada menos juega con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles cabe destacar que el equipo de Espinal derrota en la final a el equipo de la Liga Infantil y Juvilín Montalbán nueve carreras por ocho un gran encuentro se realizaron estos encuentros este fin de semana desde temprano ahora pero bueno ya hay finalista lamentablemente nuestros el centro de Oaxaca que es la Liga Montalbán no pudo fue un juego muy cerrado y al final de cuentas Espinal es el que estará representando nada más y nada menos que a Oaxaca así es Gustavo qué pena para unos pero la verdad felicidad para otros como tú comentas es parte del show pero qué te parece así vámonos a un corte después del corte continuemos con más de Lunes de Guerreros acompáñenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!